Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Sombras de la Guerra Si os acordáis en el capítulo anterior estuvimos peleando contra un Nazgul Helman o Martillo, de acuerdo Y nos daban otra misión que creo que teníamos que ir a Gorgoroth O por ahí cerca O a Stegor Aquí no, Gorgoroth Vale, y teníamos que ir a Gorgoroth a Seguir peleando contra Nazgul Vale chicos, yo he estado aquí haciendo cositas, vale He estado intentando conseguir ejército Vale, como veis Está toda la zona liberada Pero, 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 pero Tengo un problema, tengo un problema Y el problema es que el ejército El ejército es pequeñito Es pequeñito, ¿por qué? Porque prácticamente Casi todos los que hay aquí tienen la mente Tienen la cabeza dura Y no me dejan controlarlo Todos estoy en mentalidad férrea de estas Y muy poco, muy poco se ha podido conseguir, vale Pero nada, eso no es problema Así que nada chicos, hoy vamos a continuar Vamos a ir hasta Gorgoroth Y vamos a seguir La historia Así que vamos por aquí ¿Qué pasa? Ah vale, que le cuesta, que le cuesta salir De las zonas Vale, venimos por aquí Y vamos a continuar Contra nuestra matanza De Nazgul Así que Avanzar Avanzar el tiempo no Viaje rápido Perdón Que un poquito pocho, eh Me duele la cabecito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vale, vamos a ver Vale chicos, ya estamos por esta zona de aquí Voy a ir a hacer una cosa Me llamo a mi dragón Dragón ¿Dónde están? Con duras sombras Y Vamos por allá No tengo ganas de correr Ala, ala, ala Como le dan a mi dragón Que cabrones Vale chicos Estamos a un puntito de llegar De montar Vale Pues ya estamos aquí Apariciones El taller ha seguido a los Nazgul Hasta estas runas encantadas Averiguar lo que traban Y detenerlos Iniciar Plas Ahí ha caído Me estoy atirando a Nazgul Vamos El taller ¿Qué haces por ahí? Guapá Bonica Era aquí Siempre que me encuentro contigo Los Nazgul andan cerca Sí Mientras lleves ese anillo Estarán más cerca De lo que desearías Yo me lo quito No tengo acción Cago, me lo quito Por el regalo 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 Solo uno Isildur Oh, que Isildur Un rey que cortó el anillo único De la mano de Sauron Y que luego Se acuerda desde la película, ¿no? Este es el legado De tus anillos Que le brimbo Y Isildur Creo que era Familia Del ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, tío Del Del Tarco Que iba con los hobbits Esos hombres murieron En Mina Sicil Esos ya no son hombres Joder No vaciles La única Que retaba a los tumularios Coño Coño Joder Vale, uno menos Lo menos Tal vez te queda aquel Evita que te detecten Evita que te detecten Vale Y donde te denogí Si a mí no me importa Evitar Pero ¿Dónde te denogí? Me hago así Y me muevo como los ninja Ah, vale Derrota Vale, tenemos que matarlos A todos Vale Otro Mulario Menos Vale Otro Menos Otro Menos Perfecto Otro Menos Otro Menos Sin duda No empecemos Que tontería Vale Vamos por aquí Vale Lo menos Pero quedan cuatro Mira como se vuelven tus amigos En tu contra Vale Uy Otro menos Vale Le queda uno Este de abajo Como flechas Bueno Será fácil Mira todo por culo Ha habido estupulario Sigue el Tariel ¿Dónde está Isildur? Guapa Lléva a mí Lléva a mí Isildur Corre Corre Ahí está Otro colega Al rey Y lo servirás A nuestro lado O morirás Y te haré volver Para que seas Mi marionita Esa es la elección Que te ofrezco Bien Derrata a Isildur Vale Vamos a hacer una cosa Chicos Mi ejército Es incansable Ya no te aguanto ya Joder Coño ¿Quieres parar? Míralo Toma Asqueroso Vamos a hacer una cosa Vamos a quitarnos al ejército Me tiene hasta los huevos ya Porque cuando no he pegado uno Me he pegado a otro Vale 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 ¿A este Isildur? ¡Hijo de puta! Me ha quitado Tío Vale Vale ya ¿No? Joder Si no puedo Te vas a cagar Toma Matas la boca ¿Has visto como si lo podía? Voy 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 Joder Ahora ¿No podemos pegarle? Dios Que vacía nos está metiendo Si sabes te reviento Parece que aún no lo entiendes Pero todo es cuestión de tiempo Todos los llamados Servirán al señor oscuro Nadie tiene excavatoria Ni siquiera en la muerte Más muertos Castamir Castamir También sirve en vida O sea que tampoco nos preocupemos mucho Derrota a los tumularios Vamos Vale Mueres Cuidado Balantir El brujo Por culi Hay otro menos Me diré si la está zumbando en negro Eh claro Uh Tema duro Si la está zumbando en negro Dame caso a mi Vale Ahora Por aquí Vale He deo Castamir Y Sildur El ser aún más caídos De Gondor Lo buscaré Tú y yo nos volveremos a ver Gracias al anillo que llevo Sé que eso es verdad Vale Misión cumplida Dinerico Más dinerico Aceptar Ok chicos Tenemos Más misiones por aquí Creo que es por esta zona ¿No? Puede ser Si Mirad La tenemos aquí Señor de la luz Tu ejército está reunido Y Mordo está casi a tu alcance Después de todo De todo esto No habrá vuelta atrás O sea Puede ser que sea la última misión Del juego Así que vámonos Viaje rápido No hay enemigos Sin debilidades O fortalezas Que podamos usar A nuestro favor Jare ¿Me abren la fortaleza? ¿No? ¿Escucháis eso? Es Bruce Está aquí Miradlo Lo volví a dominar Y va con la barca Y está de ahí Todo zumbado Yo quiero el fuerte El fuerte lo puede meter por el culo No lo quiero Vale Vamos por aquí No sé cómo está Están emperados con el fuerte Vale Vale chicos Es el puente este Que hay aquí detrás No sé si os acordáis Que lo vimos Punto sin retorno Apetencia Estás a punto de entrar En la batalla final Para dominar Mordor El Señor de la Luz Y el mundo Cambiarán de forma irreversible Pasado este punto Antes de iniciar esta misión Deberías asegurarte De haber explorado Las misiones de historia Del Tariel Brook Carnan Idril Y Varanor Vale Vale Perfecto Vamos a ver una cosita Me equivoco Me equivoco Es aquí Misiones Vale Varanor Las tengo completas Ella la hará Tengo completas Señor de la Luz Estas son las del Tariel Carnar Lo tengo completo Y Bruce Lo tengo completo Vale No importa Tenemos todas las misiones Secundarias Hechas Así que Continuamos El mundo cambiará Completamente Iniciar Tu ejército Está reunido Y Mordor Está casi a tu alcance Después de esto No habrá vuelta atrás Ok Vamos para allá Tercer acto Sombra Y llama Ah no Eso es de Juego de Tronos Coño Vale Esto es como el vídeo De ella la araña Hijo de puta Cuántos escudos Me han puesto Saben que no me gustan Y Sildur aguarda Les llevaremos la guerra Hemos conquistado Los fuertes de Mordor Pero el país Aún no es nuestro El ejército De Sauron Avanza Para aniquilarnos A todos Es verdad Pero no moriremos Bajo su poder No No serviremos Al señor oscuro Saldremos Al campo de batalla Y tomaremos Esta tierra Para los nuestros Estáis luchando Por Mordor Estáis luchando Por el señor De la luz A la carga Ahí está Vale Capitanes Erraten el ejército De Sauron Vale Mira Este por ejemplo Se va a quedar Sin Caragor Tú En la cabecita Que parece que la tienes blandita Básicamente Toma Vamos a hacer una cosa ¿A mí me haces eso? Toma Una aérea Tura Aérea Elfica De estas Guapas Vale Quebratado Ahí está Reclutar Por putas Ahí está Muy bien Quedarte y luchar Para mí Me parece que ya se han cargado Uno el cabrón Vale Tenemos aquí otro Se ve No le gusta Acabemos con esto De una vez por dos Ponía inmune a algo Pero no sé a lo que era Está intentando Vale Inmune a las ejecuciones Eso era lo que ponía Que digo que se está sangrando Vamos Corre Tranquilo Pequeño Yo te curo Yo nunca dejo a nadie Que os pasáis Que os pasáis Que os pasáis Que os pasáis Alos Toma Ven aquí Sométete Puto Reclutar Le están mirando a los ojos Le está diciendo Que ojos que tiene Silito lindo Junto a la boca Y si No Ah Ya está Termina de atarle Muy bien Caramierda Ahí te quedas Gracias Protégeme Hostia Tres capitanes más Vamos Pongo otra flecha más Por aquí ¿Devil yo? Bueno Oye Tenemos un Una torre ahí ¿Lo veis? Lo habéis visto ¿Verdad? Te voy a cortar Las extremidades La cabeza Y todos los demás Trozos De tu cuerpo ¿Lo veis? ¿La montaña esta extraña? Toma Yo soy la torre Rata que la torre Tiembla ante mi altura Voy a hacer que mueras Dolorosamente Forza por su rival Déjame en paz Y fue allá Ah 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 Pues es solo el principio Oye Pero La torre esta No No iba conmigo Mierda Toma Joder Joder Que tres capitanes Tío Me está destrozando ¡Eh! 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 Tres capitanes Son... Es jodido ¿Eh? ¡Recluta! Ya son solamente dos Bueno, tú tranquilo Todo lo tuyo Vale, perfecto Tú eres una torre de papel Macho Toma Ahora tú Ahora tú Te voy a enseñar yo A darme a mí con el veneno Puto Vale Vale, no Lo he matado Lo he matado Vale, vale, tranquila, tranquila Tranquila, eh, guapa El Bruce todavía está ahí Que no quiero tu fuerte Tu fuerte es mierda Le están pegando una semantapal O sea Como está enfurecido No quiero hacer nada Pero no, al final Bruce ¡Hostia, Bruce! ¡Oh, le arranca los brazos! ¡Qué bestia, tú! Vale, vale, Bruce Lo he pillado ¿No quieres tonterías? ¿Queda claro, eh? Vale ¿Vamos para allá? Joder, que se luchan bien Oye, vamos a hacer una cosa, chicos Vale, tú, Bruce ¿Nos hemos curado? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo quería? No Vale, esos sí que me van a curar Es que no veas tú El ejército de capitanes Que tengo ahí atacando A ver Vale, perfecto Ahora Cogemos flechas por el camino Bueno Cogemos flechas por el camino Sí, mira Aquí hay una flecha Dos Isildur Corazón Oye, Isildur Vete a tomar por culo ¡Hostia! Vale, he fallado He fallado He fallado Joder Eh, están todos juntos aquí Me están Hostia Hostia Hostia, que me están Me están poniendo fino Me están hinchando Ahora me abren la puerta, ¿no? Guapa Espérate Tengo que venirme aquí Lo que el señor oscuro te reará Puedes quedarte fuerte Eh, eh Es que eso manta de espalos me he metido No Vale Vamos a hacer una cosa ¡Mierda! Joder Que quiero curarme, tú Me va a matar ¿En serio? Pero si tenía Tenía más oportunidades, ¿no? Ah, no, claro No tenía más oportunidades Porque con el veneno Me han tirado dos veces al suelo Vale, tranquila, eh Todo está hecho y dicho Me han metido Tampoco me han matado tanto en el juego Asquerosa Pero claro, como soy un elegido Por mi gracia a morir Porra Vale, chicos Te vas a cagar ahora Sí Joder Apoya a los orcos Nunca pensé que oiría eso Joder Tío, me molestáis tantos aquí Míralo Mira, vamos a hacer una cosa Tú vente aquí conmigo Ven aquí Bueno, por lo menos se la juega la cabrón Venga, y se viene todo Joder Joder, ¿dónde estás? Joder, ¿dónde estás? Joder, ¿no tendrías que hacer una burbuja de luz? Joder Es que no veas tú Oh, me ha puesto el culo Oh Perfecto Uh, un asbul de mierda Estoy aquí Toma Asqueroso Coño, que le da la A ¿Estamos otra vez con las mierdas esas? Daniel, deja de pelear La bolita Gracias Gracias Vale Vale, vamos Palo, palo, palo Palo Cuidado Le he dado Me ha matado Seguro decir Toma Toma Quebrantado Coño, que está quebrantado ya De mierda Toma, por culo Mira, no se ha ido Pero bueno Ven aquí Sildur Sildur, ven aquí Sildur Joder Quiere venir Sildur Míralo Tío Haces de rogar, eh Cabrón Pasa la mierda Ya, pesado Vale, un vídeo Que será la pelea De la película De la primera Como le corta el dedo El anillo se hace pequeñillo Y se lo pone En el pene Con la espada rota Que lo tiene que tirar Al monte del destino Y se lo queda Es mío Soy el señor Del anillo Nada flipa, ¿sabes? Como mola Bueno, como mola Yo soy así Yo Prácticamente Una máquina matando ¿Ya no? Adiós Por idiota Y ahí fue cuando lo cogió Gollum Bueno, mucho más tarde Me servirás Por toda la eternidad Puto La falta de decir Puto Hay que encontrar Una manera De acabar con ellos ¿Eres mío? Le ha quitado el anillo Vamos a controlar No puedo permitir esto Y Sildur Te libero Te libero Vaya paz En la muerte No te correspondía a ti liberarlo Ni tampoco a ti esclavizarlo Hizo más que eso Rompiste la presa De Sauron Lo dominaste Yo dominaré a Sauron Sus ejércitos serán míos Queríamos destruir a Sauron Sauron no puede ser destruido Estoy flipando ahora Celegrimbor tiene razón Luchamos sin cesar Pero el mal regresa Talion Esto puede acabar aquí Debemos asegurar Que Mordor Vuelva a la luz No a la sombra No pienso cambiar Un señor oscuro Por otro Esta no es la meta Por la que siempre He luchado Pero tú no eres El único que lucha No No lo es No hablamos De tu pequeña Venganza Ni de la mía Sino de restaurar El orden en Mordor En toda la Tierra Media El fin por el que has luchado Solo eres una herramienta Y hay otras ¿Qué me estás diciendo? La dama Galadriel Te envió aquí Por una razón Juntos Podemos poner a Sauron De rodillas Y acabar Lo que nuestro pueblo Comenzó Hace tanto ¿Me vas a abandonar? Puto No solo eso Le está dando la anilla Ahora El cuello Lo he cortado Pero será Hijos de puta Nuestro sacrificio No es en vano Tienes que salvar Ella en la araña ¿Qué te apuestas? Es el único modo ¿Qué cabrón es? Se van tan panchos Mira los hijos de puta No, espérate El anillo de Sauron El que le hemos quitado A Isildur No, ella la araña Mira el futuro que has traído Un señor de la luz En vez de un oscuro Coño, joder Que me estoy muriendo Te he regalado la visión Pero sigues sin ver Era en el mismo No, espérate Me estoy perdiendo ¿Qué tal que ha pasado? Ya me mostraste un destino Que estaba escrito Te equivocas Cuando Celebrimbor y tú Forjasteis un nuevo anillo de poder Vi donde acababa tu camino Enfrentado en combate Contra Sauron En lo alto de Parathur Y vencías Sauron era esclavizado Y el señor de la luz Se alzaba en su lugar Los ejércitos de Mordor Marchaban bajo su estandarte Y la tierra media Caía bajo su gota Arreglados una cosa Para empeorar Ese Es el futuro Contra el que luchaba El que has impedido Porque viste A Celebrimbor Tal cual era No Tu guerra No ha acabado Dallion Haya un señor de la luz O un oscuro En Parathur Es imperativo Mantener el equilibrio De poder O toda la tierra media Caerá Minas Morgul Si Desde ahí Se puede contener A Mordor ¿Cómo? Ya no hay Anillo Ya te lo pregunté ¿Cuánto estás dispuesto A sacrificar? Pues si lo hemos sacrificado todo Abre los ojos Talia Abre los ojos No estoy muerto El anillo Lo que os he dicho Mientras me quede Aliento en el cuerpo Mi destino Es mío Y por el culo De la incómoda Toma La oscuridad se disipa No sé Yo si se disipa mucho Vale Chicos Lo de Minas Morgul Y me he puesto aquí Como A tener el placer Es posible que pueda controlar Los Nazgul Podría controlar Los Nazgul ¿Serán míos? ¿Serán mis aclavos? Bueno Vamos a esperar Que se cargue esto Hay que decir ¿Sería un ángul? ¿Sería algo? Hostia Que cara Que tengo Debes de tener Piedras en la cabeza Esto es Minas Morgul Y tú eres Solo uno Soy uno Pero somos Muchos Hostia Captura Minas Morgul ¡Vale! ¿Dónde ibas tú, puto? No, no puedes resistirte tú Quebrantado ¡No! ¡Lo estamos controlando! ¡Vamos! Cago en la madre que os parió Te habéis cagado Ahora sí Ahora me perteneces Puto ¿No? No me perteneces Bueno, no pasa nada Vale, estamos todos aquí ¿Por qué esto carga tan despacio? No, no No pegues a ese No pegues a ese Míralo Vale, está capturado Bajamos Vale, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí ¿De acuerdo? Pero voy a continuarlo Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Denle un gran like Si os ha gustado mi canal Y si os gusta Podéis suscribiros Y nos veremos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!